El consejero general del organismo público local electoral, Ople, de Veracruz José Alejandro Bonilla Bonilla, adelantó que entre las 22.30 y 23 horas de este domingo dará a conocer las tendencias del conteo rápido para gobernador en la entidad. En entrevista, tras un acto cívico Bonilla Bonilla hizo un llamado a la ciudadanía a votar de forma razonada y en armonía. Que esté tranquila la ciudadanía que el organismo público local igual que el INE hará respetar el voto ciudadano, que no tengo la menor duda, nosotros somos organismos autónomos que nos preparado para este día y su voto va a ser respetado, los estamos esperando en las 10, 595 casillas que están en el estado de Veracruz para que acudan a emitir su voto, aseveró. A partir de las 8 horas, el Ople se instalará en sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral.